¿Qué tal gente de tienda el dragón? Como pueden ver tenemos ya disponible la Ultra Premium Collection de Scarlet & Violet 151 Esta caja de Mew que ha estado demasiado buscada y que hemos sufrido muchísimo porque la primera tandada ni siquiera tuvimos para vender en la tienda Fue muy complicado pero ahora ya tenemos disponibles varias unidades para que tú puedas llevarlo a tu colección y obviamente a un ultra mega precio Así que ya está disponible una vez más y vamos a ver el contenido de esta caja que en realidad hemos grabado el contenido varias veces Pero ahora vamos a mostrarles lo que viene por fuera y seguro que en estos días vamos a estar subiendo todo el material de lo que hemos abierto Sobre todo de 151 incluido la lista de cartas, les vamos a regalar un montón de códigos porque hemos abierto un montón de sobres Y vamos a ver en especial qué es lo que viene Analizando pues las tres cartas exclusivas como podemos ver viene el Mew EX, el Mewtwo con el fondo oscuro Y obviamente el Mew EX metalizado Este hermoso Pokémon ya está insolvido en la caja obviamente Y aquí podemos ver básicamente todo el contenido La caja, el Playmat, el Portadeck, las monedas, los dados, la moneda exclusiva Estos son los contadores de daño Las tres cartas Y obviamente 16 sobres 16 sobres de 151 El ratio de esta caja también es muy alto así que te puede tocar un montón de cosas Y ya tenemos disponible esta cajita para que tú puedas llevarla a tu colección Así que obviamente nos estamos olvidando de nombrar el código para el Pokémon Live Pero todos los sobres y la caja incluye, tiene los códigos para el Pokémon Live Así que tú puedes llevarte todo esto a tu colección El Playmat está hermoso, tiene buen tamaño Es básicamente como el anterior del de Charizard Pero seguro que cuando mostremos ahora la apertura de la caja la van a poder ver bien Así que ya sabes, está disponible el Ultra Premium Collection de Mew Este es descarga la Violet 151 Pro el 25 aniversario Es la caja más importante del año pasado Así que ya está disponible en la tienda para que tú puedas llevarla a tu colección Recuerda que estamos ubicados en todas las redes sociales como Tienda El Dragon Recuerda que estamos ubicados en todas las redes sociales